Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de InfoCob. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ojalá que disfrutando ahora de este invierno adelantado que tenemos, por supuesto. Para ver televisión, para informarnos también de lo que pasa en Tío Pugio, vamos a los adelantos que tenemos de esta edición de InfoCob. 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 Bien amigos, comenzamos la recorrida en imágenes, en lo que es la información de Tío Pugio. En estos días pasados, como en toda la Argentina, se celebró el Día del Bombero el día 2 de junio. Día donde hubo actos, donde hubo actividades, donde hubo muchas cosas. Los bomberos de Tío Pugio también tuvieron su celebración de Día del Bombero. Estuvo allí Virginia Sánchez en la cámara tomando imágenes de este acto que, como en todos lados, fue muy emotivo. En primer término, tenemos palabras del presidente Gaby Moroncini, quien está a cargo de la Comisión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y también de la jefa actual del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, jefa del Cuerpo Activo, Almos de Vanessa Prudencio. Así que vamos a escuchar sus palabras y lo que pasaba en este acto en los festejos del Día del Bombero en Tío Pugio. Señor Richard Recagún, cíntico del Consejo Directivo de la Cooperativa de Servicios Públicos, viviente el crédito de Tío Pugio. Familiares, amigos. Se recibieron las siguientes sentaciones. Señora Nancy Aschiavi, Zaputo, familia de Raúl Sánchez, Blanca Betel, IPN-172 José Hernández, Andrés Ferreira, Cristel Tajerni, Nori Numero, Cooperativa de Servicios Públicos, viviente el crédito de Tío Pugio Limitada, Familia Prudencio, Iglesia Misión de Futuro, Iquito, grado B, Escuela de Remedios de Escalada, señorita Marina Cautas. Cuando una persona decide ser bombero voluntario, seguramente lo hace empujado por la necesidad de dar una mano en lo que se fuera a la comunidad, sin esperar nada a cambio más que una palabra de aliento en determinadas situaciones. Bombero es sinónimo de servicio. Por eso nos encontramos esta noche dormidos para celebrar su día. recibamos con un caluroso aplauso a nuestro cuerpo de bomberos voluntarios. Nuestra bandera, la que miramos con orgullo, la que vemos flammear en lo más alto, la que nos hace emocionar en cada acto, ella pertenece a las cosas más queridas, a esas que te impulsan a vivir. De pie vamos a recibir la bandera nacional, portada por Abanelán, Nuestra bandera, Melisa Pedraza, la que nos hace a la gente, la que nos hace a la gente, la que nos hace a la gente. Renemoren cada verso a aquellos que con su sangre escribieron sus notas y recuerden cada estrofa a aquellas que con sus vidas compusieron su melodía. Que tu pecho siente el dolor del esfuerzo de tu voz y que tu corazón palpite acelerado y estalle de la emoción. Niégale aire a tu pulmón y dáselo a nuestro himno nacional argentino. Cántalo con todas tus fuerzas. Es nuestra más bella canción. Buenas noches señor presidente de la Sociedad de Bomberos de Montaos, a la comisión de esta Sociedad de Bomberos, al Cuerpo Activo, a las autoridades que acompañan a los bomberos de Montaos de noche, a los familiares, a los vecinos, a los amigos, a los empresarios que acompañan. Yo voy a ser reiterativa, quienes me conocen y que vengo de año, que me invitan a dejarle un mensaje o a expresarme. Tal vez quienes van escuchando todos los años van a decir, como dice mi hijo, mamá, eso ya lo contaste. Pero bueno, yo tengo mi corazoncito en bomberos de voluntarios de Pío Cugio porque aquí somos muchos todavía de los que 20 y pico de años atrás nos reunimos en la esquina que nos había cedido la mamá de Raquel Araos, Elena, que no podíamos conformar la comisión directiva y menos pensar de conseguir bomberos. Agradecida de quienes ocuparon la presidencia, las comisiones y todo lo demás, pero hoy tuve el presidente, mi querido amigo Gaby, y siento orgullo Gaby, y siento orgullo porque estábamos en esa reunión en que bueno, llegó Hugo, pensamos ya tenemos al presidente, aunque él no nos pida, pero también había una barrita que era bastante revoltosa en el pueblo y en esa barra estaba Gaby y que hay que hacer bomberos. Bueno, realmente el trabajo que han hecho Gaby con tus compañeros, con tus camaradas, se fue modificando y ese desparpajo que tenían cuando eran tan jóvenes, en este cuerpo pasó totalmente lo opuesto a lo que eran ustedes en el grupo de jóvenes, que por supuesto era el grupo de salida y todo lo demás. Pero bueno, siempre trato de acompañar a este cuerpo y bueno, todos sabemos que 128 años, porque en el año 1874, si mal no recuerdo, es el primer cuerpo de bomberos que fue en la boca. Y yo digo, qué bueno, qué bueno que todo el mundo haya copiado lo que decidieron ser en ese momento y que haya perdido en el tiempo. Pero bueno, uno en el lugar que vive, agradece a todos, pero agradecemos, queremos y cuidamos a los nuestros. Nancy se expresó muy bien recién cuando decía que cuando salen, que cuando ustedes salen, se olvidan de la familia, se olvidan de sus hijos, dejan todo para ser el bombero. Y yo creo que ni la avanzada tecnología ni en este mundo tan globalizado deja que ustedes pierdan la esencia, porque son ustedes los que tendrán coches de alta gama para llegar al lugar, tendrán un montón de cosas, pero son ustedes los que se meten entre las llamas, se tiran un pozo por si se cayó un perro. O sea, ustedes, en lo físico, en la esencia de personas. Entonces, yo no tengo más que agradecimiento. Y también les traigo el apretado abrazo de la gente que nos acompaña en el gobierno municipal. Yo lo represento, pero todos tenemos el mismo sentimiento. Y lo tenemos no como funcionario, lo tenemos como ser humano. Bueno, yo siempre soy una agradecida de lo que ustedes hacen, aparte de la monjevia, porque no alcanza a sonar más en tierra, y yo no sé en qué momento han salido. Pero también esperamos el regreso de ustedes. Buenas noches a todos los presentes, autoridades, familiares, amigos, representantes de la industria latias, de la religión. Bueno, antes de empezar a hablar, me gustaría que me acompañaran toda la gente de la comisión directiva que va a estar trabajando conmigo, porque esto no es un mensaje solamente mío, sino de toda la comisión directiva. Va aquel, y va, acompáñenme un segundito acá, Diego. Esto no es solamente un mensaje de mí. No es solamente un mensaje del presidente. En esta oportunidad me toca estar como presidente, habiendo estado muchos años en el cuerpo activo, sé el esfuerzo de los chicos, sé el esfuerzo que se hace constantemente, y en nombre de la comisión directiva agradecerles. Desde este lugar se ve totalmente distinto. Recién cuando Nancy hablaba me emocionaba un poco, porque recordamos cuando arrancamos que no teníamos nada. Era una locura lo que estábamos encarando, y hoy somos una institución fuerte, una institución que ha crecido, que se mantiene, que gana prestigio. El día de los cinco años fue un día feriado, frío, nublado, ideal para quedarse en la cama. La gente del cuerpo activo realizó, para su capacitación, un simulacro de reflete vehicular. Estuvieron trabajando toda la mañana, trabajando durante 15 días, realizándolo. Un día feriado lo podían usar para descansar, lo podían usar para capacitarse. Y como decía Nancy, siempre logramos de una forma u otra obtener los recursos materiales. Pero el recurso humano no lo podemos comprar. El recurso humano tiene un valor incalculable. Esta comisión directiva tiene la convicción y está totalmente segura de que hay que invertir en capacitación. Hoy podemos decir que la institución de Bomberos Mundial está a nivel provincial muy, pero muy, pero muy bien puesta a nivel de capacitación. Tiene un alto nivel de compromiso con la federación. Le voy a enumerar todos los tres casos para que no sea demasiado extenso. La federación de la provincia que congrega todos los cuarteles tiene distintos departamentos. Departamento de Comunicación, Departamento Obregues, Departamento de Rescate Acuático, Rescate Vehicular. Cuatro personas, cuatro bomberos de esta institución son los responsables del Departamento de Comunicación de la provincia. A nivel provincial, Dios quiera, no suceda, pero sucede algo importante como fueron las inundaciones hace dos años atrás. Se va a convocar el Departamento de Comunicación. y el Departamento de Comunicación está a cargo del cuartel de tipo bogeo. O sea, hay grandes cuarteles con grandes cantidades de bomberos dentro de cada institución. Nosotros tenemos el orgullo de formar parte y tener el manejo de ese departamento. Y algo elogiable, tenemos dentro de lo que trabaja en ese departamento bomberos con 31 años de servicio y bomberos con un año de servicio. El compromiso que hemos visto en los que han ingresado el año pasado ha sido muy alto. Chicos que se han capacitado que siguen capacitando a OCE. Sin ir más lejos, uno de ellos estuvo hace 15 días en el curso del MOLLE haciendo un curso a nivel provincial de materiales peligrosos. Tenemos otro miembro del cuerpo activo que forma parte de la brigada de rescate en la estructura de la OCE a nivel provincial para dar un panorama del recurso humano importante que tenemos. Tenemos gente que está dentro de la escuela de capacitación desde la regional y nosotros como Comisión de la OCE lo único que podemos hacer es que cuidamos todos los recursos materiales para que sigan haciendo lo pero siempre haciendo hincapié en recursos humanos. No, no quiero ser muy extensos en esto. Para mí agradecemos a los chicos cuando con Diego y Jorge nosotros José Montiel Javier Canónico Diego Montilengo Jorge Carles y quienes hablan arrancamos 73 años como hombros voluntarios. Hoy estamos en la Comisión de la Aire y procedemos siendo parte del cuerpo activo. Yo debajo de este sueldo que tiene la primera que hizo bombero voluntario la que usaba habitualmente cuando participaba como bombero y le pasa exactamente al otro chico. Y en cuanto a los mismos miembros de la Comisión Directiva que hace años que ya están que le dedican tiempo que dedican horas de poder estar en su casa se dedican al cuartel un montón de situaciones una gran familia. Ustedes pueden ver en este momento son 24 bomberos del cuerpo activo son 24 familias son 24 familias distintas pero que acá adentro se conjugan los sentimientos las formas y todo y pasamos a ser una gran familia de nosotros. No lo voy a tomar más tiempo porque lo quiero hacer muy largo pero agradecerlo a los chicos del cuerpo activo me encanta haberlos sentado de ahí formados y perdón me 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 la verdad que Gracias. Nuestra institución en la regional 9, que es la que nos gusta un día más agradecido, más agradecido en cantidad de bomberos, en infraestructura, en cantidad de metro cuadrado de edificios, en niveles de discapacitación, y para nosotros eso es muy, muy importante. Por ahí, el común de la gente no lo ve, pero a la institución la hace muy, muy fuerte ese tipo de cosas. Entonces, agradecerle, en nombre de toda la Comisión Directiva, el compromiso asumido de acompañarlos en todo lo que pueda para que sigan siendo lo que son, sobre todo grandes personas, y deseo el mando de los éxitos. Nada más. Muchas gracias. Seguidamente, al uso de la palabra, el Jefe del Cuerpo Activo, Cabo I, Maestra Fulenzio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cuerpo Activo, Comisión Directiva, familia y autoridades presentes. En este año, cerca de cumplir dos años en esta jefatura, llegó el tiempo de hacer un balance. Lo primero que voy a hablar es del Cuerpo Activo, que son las personas que me acompañan día a día. Desde hace meses estamos realizando capacitaciones mensuales, y hemos tenido la asistencia del más del 80% a las mismas, lo que demuestra la responsabilidad de todos. Por eso ahora decidimos, en este nuevo año, expandirnos hasta la sociedad, que era lo que contaba Gaby. Nuestra primera experiencia fue el 25 de mayo. Agradecer la respuesta y la disponibilidad del personal ante mis pedidos. Siempre necesito algo. Y siempre están. Gracias. Si alguien merece mi agradecimiento, es mi compañero. Mi puntal en esta jefatura. Siempre en mi lado, dispuesto a guiarme, corregirme, orientarme. Gracias, José. Y el agradecimiento más grande es para mi familia. Mi esposo, mis hijos, mis padres y mis hermanos. Que por esta perfección les he sacado mucho tiempo. Pero si en hay, a mi lado. Gracias. Buenas noches y feliz día, bomberos. Invito al señor presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios, señor Gabriel Morancini, y a la jefa del grupo activo, señora Vanessa Prudencio, para hacer la entrega de mejores pacientes. Reciben el atributo de primer nivel. Bombero Voluntario Esteban Casinemi, entrega su padre al dato. Aplausos. 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 Bombero voluntario Mariela Stoledad Muñoz entrega su esposo e hijos. Bombero voluntario Wilson Leonel Basualdo entrega su mamá Norma. Bombero voluntario Virginia Soledad Avelano entrega su mamá. Bombero voluntario Nevi Eduardo Ordoñez entrega su mamá Patricia. Bombero voluntario Cristian Alberto Dojo entrega sus padres y hermanos. Bombero voluntario Reciben ahora el atributo de segundo nivel el Bombero voluntario Mario Caretán Cerizola entrega la jefa del cuerpo activo. Bombero voluntario Julia del Carmen Peralta entrega su hermana Luz. Para ser bombero voluntario solo es necesario estar dispuesto a dar algo de lo mismo y de su tiempo a quien lo necesite y sin pretender nada a cambio. Y el tiempo es lo más importante, nos manda un camino transitado con esmero y nos lleva a un reconocimiento por la labor realizada, con responsabilidad, dedicación y entusiasmo. Por sus 10 años de hermana Luz. Por sus 10 años de servicio recibe el reconocimiento el Bombero voluntario Gerardo Ramón Frentes entrega su familia. ¡Aplausos! 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 Preparación, asistencia, compañerismo, son algunas de las cualidades que hacen a un Bombero! Por ese motivo, hoy reciben su merecido ascenso. Por su compromiso permanente con la institución, por su capacitación y por estar siempre presente, asciende a oficial principal, el oficial inspector, bombero voluntario, José Luis Montiel. Gracias. Por su asistencia, por seguir capacitándose, por su compromiso a nivel regional, asciende a oficial inspector, el oficial ayudante, bombero voluntario, Claudio Javier Canónico. Por su esfuerzo, su predisposición, y capacitación, por la representación del cuartel a nivel regional y provincial, asciende a suboficial mayor, la suboficial principal, bombero voluntario, Norma Alejandra Articino. Por su compromiso con el cuartel, su predisposición y su asistencia, asciende a sargento, la cabo primero, bombero voluntario, Vanessa Araceli Prudencio. Entregan el señor Diego Virgenco y la señora Raquel Araos. Por su compromiso, por su capacitación y asistencia, asciende a cabo, la bombero voluntario, Melissa Alejandra Pedraza. Aplausos. Aplausos. Invito al bombero voluntario, Luis Solano, a tomar lugar junto a la bandera. Aplausos. 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 Bueno, siempre que bendecimos móviles o algo de la estructura del cuerpo de bomberos, fundamentalmente lo que hacemos es bendecir a las personas, a su servicio, para que el Señor los cuide, los acompañe, los proteja en esto que ustedes han ido señalando, de una vocación destinada de alguna manera a desvivirse para cuidar vidas, para que otros tengan vida. Entonces lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor, Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor y del servicio a nuestros hermanos. Dignate colmar de bendiciones a esta unidad, a estos hijos tuyos, a estos servidores tuyos, que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de sus hermanos. Haz que en las necesidades urgentes te sirvan fielmente con una entrega total en la persona del prójimo a quien sirven. Por Jesucristo nuestro Señor. También soy parte de una iglesia, como pastor, como iglesia de Selección del Futuro, y quiero agradecer al Cuerpo de Bomberos aún también todos sus móviles. Amén. Así que la Palabra de Dios dice que tenemos que velar y orar por aquellos que están en autoridad. Y como bomberos de este pueblo, 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 son autoridades. Así que, de mi parte, bendecirnos y agradecerle por el trabajo de esta nación. Así que, cerramos nuestros ojos y pedimos una oración al Padre, a nuestro Padre. Padre amado, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de estar en este lugar. y bendecir este Pueblo de Bomberos, bendecir los vehículos, Señor. Te pedimos que tú nos cubras con tu sangre divina y poderosa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y que tú nos guardes en todas las cosas que ellos se presenten. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias. Dios los bendiga. Felicitaciones a cada bombero en este día. Realmente Dios pueda guardarles, pueda guiarles en cada situación. Sabemos que muchas veces muy comprometidas, difíciles, pero sabemos que al sonar de cada sirena, nos compete cada uno de aquellos que de distinta manera podemos pedir a Dios para que Dios bendiga sus vidas, que Dios les guarde, cuide sus vehículos, cuide sus cosas para que ustedes puedan ir y regresar, sabiendo que es una bendición que ustedes están teniendo para con el prójimo. Y si algo Dios nos dejó establecido, si algo Dios le agradó sobre la tierra, fue poder bendecir al prójimo. Lo que ustedes hacen es bendecir al prójimo a través de esta tarea, que sin duda cada uno de los que lo profesa sabe lo que pueden sentir en el corazón cuando pueden lograrlo o hacer. Bueno amigos, estamos buscando la primera de las pausas en InfoCop. Mucha información que tenemos, hubo visitas importantes también, así que atentos con lo que se viene. También hubo actividad deportiva destacada, con visitas también muy trascendentes en esa jornada de este deporte que hoy en día no tiene tanta difusión en lo que es la zona, pero nuevamente un tío Pugencia se animó y llenó el Ligoyen. Pero bueno, de eso lo tenemos más adelante. Por ahora vamos a ir buscando la pausa. Recordamos que nuestros contactos son Laureno Kampreger, quien está trabajando junto a este equipo de InfoCop. Virginia Sánchez, también aquí está Tío Pugencia, quien está trabajando y también al servicio de la información de instituciones y particulares de todos ustedes, amigos, y quienes habla Dario Ranúcoli. Vamos buscando la pausa, un pequeño relax, y ya volvemos con mucho más que tenemos para contarles a todos ustedes, claro que sí. A ver, atención, atención, vamos a ver el cuartel, vamos a ver el cuartel, vamos a ver el cuartel. ¿Cuánto caminos? Wilson, voy. ¿Estoy en camino? ¿Nas en camino? ¿Lovio 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 en camino? A vos, que se te estremece la piel al oír la sirena, ¿Y corres tras el autobomba o la ambulancia? Ya no corras más. Vení, subí con nosotros. Ayudanos a ayudar. Anotate como aspirante mayor. Solo tenés que tener entre 17 y 35 años. Haber terminado el secundario o estar cursándolo. Llegate al cuartel de 9 a 20 horas, desde el 16 al 28 de mayo. Te esperamos para formar parte de este gran equipo. El 2015 ha sido un año de grandes logros. Con el compromiso y la responsabilidad que nos caracteriza, logramos mejorar la calidad de los servicios y continuar con el crecimiento sostenido que venimos llevando adelante. Energía eléctrica. Nuestra gestión se ha caracterizado por un constante trabajo en el mantenimiento y mejora de las líneas rurales. Durante el 2015, reparamos más de 13.000 metros de líneas y construimos más de 4.500 metros de líneas nuevas. Instalamos el servicio de alumbrado público sobre calle rural de acceso al predio de ACA. Además, hemos llevado adelante trabajos de poda correctiva en diferentes tramos de red de distribución rural, el cambio de subestaciones y el cambio de postes de madera por cemento, entre muchas otras tareas. En la zona urbana de nuestra localidad, se realizan a diario los trabajos de mantenimiento para evitar cortes en el suministro eléctrico que puedan afectar a los asociados. Entre las obras más importantes llevadas a cabo durante el periodo 2015, se encuentra la construcción de 1.000 metros de línea trifásica en distintos sectores de la localidad. Agua potable Continuamos trabajando en la ampliación de la red de distribución del servicio de agua potable. Durante el año 2015, hemos instalado 11.858 metros de cañerías en distintas zonas de la localidad. Las tareas de perforación y colocación de cañería se llevaron a cabo en distintos tramos de las calles Buenos Aires, Sarmiento, Juan Manuel de Rosas, San Martín, San Juan, San Luis, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Intendente Fortunato Alcántara, Mendoza, Perú, República Argentina, Chile, Salta, Jujuy, Catamarca, Carlos Ruffer, Chacabuco, Urquiza, Ayacucho, Neuquén y Tierra del Fuego. Además, se colocaron 16 válvulas que servirán para sectorizar la red, pudiendo de esta forma realizar trabajos de reparación y o mantenimiento sin interrumpir el suministro de agua potable en toda la localidad. Internet y Telefonía El incremento en los estándares de calidad en los servicios de telecomunicaciones, el avance tecnológico del sector y la necesidad de expansión y crecimiento fueron factores claves para la planificación de las obras en los servicios de Internet y Telefonía. En este sentido, trabajamos en el cambio de la tecnología empleada, se realizaron obras y se adquirieron equipos de última generación que nos permiten aumentar la capacidad de tráfico de datos en la red de telefonía, mejorar la calidad del servicio de Internet y proveer múltiples servicios a los clientes. Para ello, se instalaron 2.000 metros de fibra óptica, se construyó una nueva central telefónica en el sector sur, ubicada en el predio municipal sobre calle San Martín, que cuenta con un equipo de acceso HICS con capacidad máxima para 512 abonados de telefonía y 512 abonados de ADSL, junto con todos sus accesorios, fuentes de energía, banco de baterías, regletas de protección y distribución. Televisión por cable Montamos un nuevo cabezal de KTV propio. Adquirimos moduladores de última generación con capacidad para recibir, procesar y transmitir 76 canales mediante la red de cable tendida a la localidad. Las distintas señales son receptadas directamente desde los satélites, lo que nos permitió tener una grilla de canales moderna y personalizada, logrando así independencia en el contenido a emitir. Para el montaje de este nuevo cabezal, debimos acondicionar una sala especial con un sistema de enfriamiento y de aseguramiento de energía eléctrica. Además, instalamos equipos de moduladores, receptores de señal y moduladores para las distintas señales. Mejoras edilicias Durante el periodo 2015, llevamos a cabo obras tendientes a mejorar las condiciones edilicias de nuestros inmuebles. En el edificio principal, adecuamos un nuevo taller para el trabajo de los operarios con las herramientas necesarias. El mismo cuenta con una mesa de trabajo y dos armarios. También refaccionamos el galpón con ingreso en Calle Escuela Ecuador y el patio que conecta el edificio principal con el mismo. En consonancia con las obras llevadas a cabo en el servicio de televisión por cable, adecuamos una sala en donde funciona el nuevo cabezal. Esta cuenta con sistema de seguridad, ventilación y demás aspectos necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos. Por otro lado, con el objetivo de agilizar la entrega de material al personal de redes y optimizar el almacenamiento de los insumos que se utilizan a diario, se realizó una ampliación en el galpón ubicado en el predio del tanque de agua. De esta manera, un sector fue destinado a depósito. El mismo cuenta con estantes de aluminio en los que se almacenan los insumos de modo paletizados. El otro sector del galpón funciona como cochera, por lo que se colocaron dos persianas de aluminio. Pensando en la absoluta satisfacción de nuestros asociados, consideramos primordial contar con vehículos correctamente equipados y con herramientas adecuadas y en condiciones. Desde nuestra gestión, invertimos en la adquisición de nuevas maquinarias que nos permitan hacer nuestro trabajo de forma más eficiente, optimizando el tiempo y el rendimiento para seguir mejorando nuestros servicios. Una de ellas es el hidroelevador Hidrogrubert de 15 metros de altura y sistema de doble barquilla, montado sobre un utilitario Iveco Daily 0 kilómetro, para ser utilizado por el personal de redes en los servicios de energía eléctrica, televisión por cable, telefonía e internet, prestaciones que requieren trabajos en altura. También adquirimos un utilitario Volkswagen Sabayro 0 kilómetro, que cuenta con un tráiler equipado con grupo electrógeno, bomba sumergible y un motopisón para la compactación de zanjas, destinado a ser utilizado en la atención de reclamos, altas y ampliación de los servicios de agua potable y cloacas. Con el objetivo de optimizar y organizar el depósito, pusimos en funcionamiento un montacarga Toyota, con capacidad de 2.500 kilos de carga. Centro de Desarrollo Comercial La inauguración del Centro de Desarrollo Comercial ha sido uno de los mayores logros alcanzados en el 2015. La obra demandó un gran esfuerzo e inversión y hoy forma parte de nuestro querido Tío Pugio. El Centro de Desarrollo Comercial es un edificio moderno, que alberga en sus 595 metros cuadrados una amplia gama de electrodomésticos, artículos para el hogar, bicicletas, ciclomotores, elementos de jardinería, artículos de regalería, pinturas e insumos, entre muchas otras cosas. El objetivo de este nuevo emprendimiento es poder ofrecerle a los asociados y vecinos productos de primera calidad a bajo costo y excelente financiación. Además, cuenta con una farmacia oñatibia en la que los asociados pueden adquirir medicamentos, artículos de perfumería y cuidado personal con importantes descuentos y bonificaciones. El Centro de Desarrollo Comercial sintetiza el progreso y el crecimiento de esta institución. Festival de las Instituciones El Festival de las Instituciones es parte de nuestro pueblo y año tras año va creciendo en calidad y organización. En 2015, su tercera edición contó con grandes artistas como el chaqueño Palavecino, Sergio Galleguillo y Fabricio Rodríguez. Además, el público presente pudo disfrutar del humor del Gato Peters y el talento de Tres Sentidos. El evento es una fiesta solidaria en la que el trabajo en conjunto de las instituciones locales, sumado al apoyo de la Cooperativa y la Municipalidad de Tío Pugio dan como resultado una celebración única en su estilo en la región. Compromiso con la comunidad Nuestra cooperativa trabaja con compromiso y solidaridad para fortalecer los vínculos sociales que nos unen a la comunidad. Por ello, durante el 2015 realizamos diferentes actividades colaborando con organizaciones e instituciones locales. Apoyamos e impulsamos prácticas deportivas. Estamos convencidos de que el deporte es un factor de cambio para la sociedad en el que se destacan valores de disciplina, esfuerzo y constancia para alcanzar metas a largo plazo a través del trabajo en equipo. Fortaleciendo nuestro compromiso con la seguridad ciudadana, en el mes de junio se firmó un convenio con la Policía Departamental de Villa María. De este modo, las cámaras de seguridad urbanas son monitoreadas por el personal de dicha departamental. Para su ejecución, se contrató un servicio de transporte de señales de video desde la localidad de Tío Pugio hasta la departamental de Villa María. Se instaló una PC con sus correspondientes accesorios y escritorio, un TV LCD de 48 pulgadas, sistema de protección de energía y terminación de la red para el transporte de las señales. Educación cooperativa Nuestra cooperativa asume como una de sus principales actividades la difusión y educación de los valores y principios cooperativos. Año tras año, realizamos distintas acciones que nos permiten fortalecer la enseñanza cooperativa en las escuelas de nuestra localidad. El pasado 17 de abril, hicimos entrega de los certificados a todos los docentes que cursaron y aprobaron el postítulo Cooperativismo, Mutualismo y Emprendimientos Asociativos Escolares, que fue dictado durante el año 2014 en conjunto con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, destinado a docentes de todos los niveles de la localidad y de la región. También distinguimos a los niños y jóvenes solidarios que se destacaron por su altruismo en las distintas escuelas y disciplinas deportivas. Este año, 24 alumnos y deportistas solidarios recibieron su homenaje el 22 de diciembre en el Auditorio del Centro Cívico Municipal. Con el fin de ampliar el marco de acción de las actividades que desarrollamos en el ámbito de la educación, organizamos una charla cuyo eje principal fue el papel de la cooperativa en el desarrollo local, a cargo del licenciado Eduardo Fontela, el viernes 28 de agosto, en el Auditorio del Centro Cívico Municipal, destinada al público general y a miembros de instituciones locales. Además, como parte de nuestro trabajo en educación cooperativa, festejamos el Día Internacional del Cooperativismo, regalando libros sobre valores y convivencia en las escuelas rurales y urbanas. El 2015 fue un año de crecimiento y desarrollo. Con trabajo y esfuerzo concretamos metas y logramos expandirnos, comprometidos con la satisfacción de nuestros asociados. Sabemos que sin la participación de todos los que forman parte de nuestra cooperativa, es imposible alcanzar las metas propuestas. Por ello, agradecemos especialmente a los asociados que contribuyen para que podamos seguir creciendo, a las instituciones locales con las cuales trabajamos para mejorar nuestra comunidad y al personal que diariamente se desempeña para atender a los asociados y brindar mejores servicios. seguimos con más información. Días pasos decíamos hablando de visitas importantes. Aquí, en esta localidad, estuvo presente y pocas veces lo hacen salir con todo su equipo al interior de la provincia de Córdoba. Por eso, queremos destacar en primer término la labor que ha tenido la gente de la Municipalidad de Teopugio por intermedio de Nancy Esquiave y de la Intendenta porque lograr que baje gente de Córdoba con tanta actividad que tienen estos días a realizar charlas, a realizar también a estudios, es muy importante. Estuvo el doctor Andrés del Castillo y su equipo de ginecología del Hospital Rawson. Estuvieron en el dispensario tomando muestras a algunas ciudadanas teopugienses en lo que tiene que ver con este tema de la ginecología que es muy importante para prevenir por sobre todas las cosas el HPV que es un virus que ataca a las mujeres que termina produciendo en casos extremos el famoso cáncer de útero lamentablemente y muchos inconvenientes. También cáncer de mama, bueno, muchos temas que se abordaron con el equipo de ginecología repito del Hospital Rawson que llegó hasta Tío Pugio en esa tarde de viernes. Allí estuvo Virginia, estuvo Laureano. Así que vamos a compartir lo que fue esta visita. En primer término vamos a ir compartiendo lo que es la nota con la Intendenta de Nancy Schiavi respecto al tema de la visita de este importante personal médico de Córdoba aquí en Tío Pugio. No, a ustedes, buenas tardes. A ustedes por difundir siempre todas las actividades que desde el municipio se hacen. Bueno, tuvimos la oportunidad de conquistar la llegada del doctor Andrés del Castillo que es ginecólogo y vino con dos profesionales del equipo médico del Hospital Rawson que depende del Ministerio de Salud de la provincia. Y bueno, conocido el doctor Andrés del Castillo por María que es la profesional a cargo de la enfermería en el dispensario municipal y también conocido de Estela de Estela Maldonado de Canaparo entonces ellas un poco motivaron esta llegada. Nos pareció interesante para todas las mujeres siempre tenemos dudas en cuanto a lo que hace a la ginecología y bueno buscamos la fecha ellos vinieron desinteresadamente María conocedora de toda la gente que asiste al dispensario y a lo mejor de las personas de las mujeres que a veces no pueden no tienen una cobertura social y a veces estos exámenes son onerosos son costosos entonces ella escogió ellos van a hacer un testeo de 10 personas más o menos pero ellos se ofrecieron a venir para dar una charla van a tocar tres temas puntuales que si me lo preguntan en este momento no lo recuerdo pero y que van a dar la posibilidad nos van a dar la posibilidad a las mujeres de hacer las preguntas o esas dudas que tenemos en lo que respecta a nuestro organismo o la aparición de alguna de algún elemento extraño no es cierto a nuestro cuerpo sabemos muchos conocemos del prestigio de él de su papá yo sé que aquí en forma particular desde Tío Pugia ha llegado mucha gente a Córdoba y a veces quienes no han tenido la posibilidad de ser atendidos o sea los han atendido ellos en su consultorio privado pero ellos mismos se han ocupado que esta gente a veces fuese derivada al lugar que no tuviesen que correr con costos sin dejar de olvidar ellos al paciente por eso creo que se cuenta con una calidad humana muy importante hablando del doctor Castillo padre y del doctor Castillo hijo bueno yo ahora ya en minutos está llegando en este momento está en el dispensario una pequeña demora por la lluvia pero creo que todas estas mujeres que ves aquí en el auditorio estamos todas interesadas en hacer preguntas y a veces no solo para nosotros sino a veces para algún familiar que por ahí vienen y que nos cuentan porque que es lo que nos pasa a nosotros las mujeres por ahí podemos decir bueno nos vamos a hacer el estudio pero después es como que tenemos ese resquemor de ir a retirarlo a ver que nos dio entonces yo creo que todo tomado a tiempo a veces podemos evitar males mayores pero bueno un agradecimiento infinito al doctor Castillo y al equipo y a María y a Estela que ellos han sido las movilizadoras para que esta tarde pudiésemos contar con este equipo médico seguramente va a ser una charla muy interesante y también un gran aporte para lo que es la salud acá en la localidad y ya que estamos en el tema de la salud ¿qué nos comenta acerca del proyecto de ampliación? ¿puede ser que se está realizando en el dispensario? Sí sí bueno en este aporte de la tarde siempre tratamos de sumar acá no hay que olvidar que esto esto es un centro de salud de camas frías se le llama porque bueno es restablecer si hay un paciente complicado en razones de salud se lo trata de restablecer y derivarlo a un lugar y en cuanto a lo que estamos haciendo esto es una obra que la habíamos empezado hace un tiempo a veces la parte económica por ahí no te permite continuar pero bueno ya estamos en la etapa final podríamos estar hablando prácticamente un mes de que se termine y a la vez darle los retoques que con el tiempo todo a veces se va deteriorando es un lugar de muchísima gente todo el día allí se van a instalar dos camas ortopédicas que ese lugar que va a estar con los equipos de suero de todo lo que hace falta ese va a ser la sala de recuperación a eso se le llama camas frías porque por ahí en lugar de trasladar a un paciente se lo puede dejar internado un minuto ahora eso lo va a decidir el médico antes de derivarlo porque por ahí tiene una descompensación y que no es para internar por supuesto aquí no quedan internados pero bueno la obra en sí yo podría decirte que en un mes ya está terminado así que bueno y estamos hoy hoy había una charla en Córdoba nosotros no pudimos asistir pero igual quedamos no cierto involucrados en esto porque después llegamos y nos ponen al tanto de los programas cada programa que sale en el sistema de salud intentamos tomarlo porque bueno siempre siempre suma siempre suma y hay mucha gente que tiene no tiene cobertura social y y es bueno contar con profesionales con programas nosotros en la medida que el presupuesto municipal nos lo vaya permitiendo vamos a ir sumándole profesionales a a este sistema de salud ¿hay algún otro proyecto de interés público en mente para los tiempos venideros? sí 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 tenemos la firma de de un convenio por supuesto eso está en un anteproyecto de una pavimentación desde desde precisamente de esta esquina desde el auditorio hasta el ingreso de la Paulina seguramente este este anteproyecto va a pasar a ser este un algo concreto ¿no es cierto? se va a concretarlo se va a hacer en conjunto con la cooperativa hay proyectos de cordón cuneta como que lo estamos haciendo también tenemos partes por terminar y otras proyectadas nosotros el año pasado dijimos que Tío Pugio tiene alrededor del 40% de calles que no cuentan con la obra por mejoras que es de cordón cuneta y bueno es nuestro interés nuestro está en nuestro pensamiento y en nuestros proyectos poder concretarlas por estos días se están se están haciendo las podas de árboles en altura porque bueno los árboles por más que hoy estemos en otoño que caen las hojas pero el árbol desarrolla su follaje sus ramas sus hojas entonces van tomando una determinada altura y molestan requiere una poda de mantenimiento totalmente entonces es un trabajo que también se hace entre municipio y cooperativa porque cooperativa tiene las herramientas en altura y nosotros tenemos el personal si bien no están capacitados o sea han hecho cursos de capacitación para este tipo de podas pero no es el fuerte del municipio pero bueno el empleado municipal pone lo mejor de sí nosotros aportamos todos los elementos de seguridad para para protegerlos y el cuidado porque cada empleado que sale nosotros debemos cuidarlo entonces cuando a veces se suman voluntades podemos hacer estas cosas esto no se ha terminado por estos días están están yendo por lugares donde realmente están molestando los cables y después se va a continuar hemos viajado viajé mejor dicho la ciudad de Córdoba estamos muy preocupados por la cantidad de camiones que ingresan yo dije yo no tengo nada contra un camión contra un transportista pero bueno nosotros sabemos que Tío Pugio es un lugar de muchos camiones pero bueno yo los otros días les había comentado me recibió el director provincial de Vialidad fui a o sea traté de trasladarle yo no digo que sea un problema pero sí es algo que se nos ha originado en el pueblo y que es muy difícil porque uno no puede frenar el ingreso para que alguien llegue al pueblo pero con el tema del peaje que está a dos kilómetros de Tío Pugio la gente baja por acá para retomar por la nueve entonces Tío Pugio ha pasado a ser un caos vehicular de gran porte que nos rompen adoquines nos rompen niveladores de altura bueno entonces nosotros con el mayor de los respetos a todo el transportista de Tío Pugio porque ya le hemos dado el libre tránsito director de Vialidad va a mantener una reunión director de Vialidad provincial va a mantener una reunión con el director mejor dicho no es el director en Córdoba sino es el jefe de distrito del segundo distrito que es Córdoba de Vialidad Nacional para ver si en adelante y en forma conjunta se puede levantar alguna casilla de peaje por la ruta nueve únicamente para el transporte pesado de ese modo nosotros estaríamos alivianando y quedaríamos con el transporte propio más el que ingresa ¿no es cierto? Cerro Laria cerraría de esa forma el transporte pesado a las cooperativas a las asociaciones que hay a las empresas entonces quedaría regulado un poco el tránsito pero hoy es un caos que si todos tomaran por calle Mendoza bajaran a la velocidad permitida y todo lo demás sería algo normal y no nos daríamos cuenta pero hoy esto a veces pasa a ser un caos y muy peligroso pero bueno obras hay muchas nos han invitado desde desde la dirección de administración de bienes del estado que es en Buenos Aires por el terreno del ferrocarril nosotros por años que estamos siguiendo porque nosotros perseguíamos conseguir un espacio de ese terreno para hacer la parada de ómnibus oficial bueno que si que no que si que no pero bueno nosotros igual tenemos proyectos para la ampliación de donde están los refugios le llaman refugio lo que son las garitas vamos a ir para ver que nos dicen por ahí nos dan nos ceden ese espacio entonces dejaríamos un poco en stand by lo que son los refugios y los centraríamos en una sola porque bueno Tío Pugio ha crecido gracias a Dios si son proyectos que de alguna forma u otra contribuyen al desarrollo y al crecimiento de la localidad es así es así entonces bueno yo creo que lejos estamos de los años que éramos tan pocos habitantes hoy Tío Pugio por suerte ha crecido así que yo creo que hay que aportar la infraestructura acorde a los años que corren por supuesto bueno muchísimas gracias por su tiempo nuevamente y bueno muy buenas tardes gracias a ustedes que están siempre acompañando bueno y seguimos con lo que fue esta importante visita con el doctor Andrés del Castillo justamente hablando de este doctor que vino junto al equipo de ginecología del hospital Rauson rapito desde la ciudad de Córdoba tomó una muestra en el dispensario posteriormente se dirigieron al centro cívico allí para realizar una charla sobre una temática muy importante aprovechamos este ganador para charlar también con este tan importante profesional en lo que es el área de ginecología de esta rama de la medicina así que bueno esto nos contaba el doctor del Castillo junto también a parte de su equipo que nos acompañaba bueno estamos para Infocop acá contamos con la gratificante presencia de dos doctores representantes del hospital Rauson desde Córdoba el doctor Andrés del Castillo y doctor Benjamín Corostiaga bueno antes que nada le muchísimas gracias por un ratito de su tiempo sabemos que tiene una gente muy apretada y tuvieron un día muy agotador con muchas actividades así bueno gracias antes que nada quería más que todo el fin de esto es comentarle para las personas que no pudieron a lo mejor llegarse un batallazo general de lo que fue esta jornada que se dictó en día de hoy acá en el Centro Cívico cómo no bueno muy buenas noches bueno encantadísimos de que nos hayan invitado acá a Tío Pugio primera vez que estamos acá hemos venido con bueno con el equipo parte del equipo del Hospital Rauson de ginecología del Hospital en Córdoba y consistía un poco la visita acá como en dos con dos ideas primero fuimos al dispensario a bueno conocer un poco el dispensario estuvimos con los colegas del dispensario hemos visto algunas pacientes charlado concientizado y después la segunda parte hemos venido para acá al Centro Cívico a dar unas charlitas de prevención y educación sobre bueno las principales patologías sobre todo oncológicas de la mujer que es la problemática del cáncer de mama que más que todo le he abordado yo el doctor Benjamín que ya le va a contar ha hablado del cáncer de cuello de útero y sumado también a la doctora Ebe Suárez que ha hablado también de cáncer de cuello de útero y todo lo que es la anticoncepción que también es una problemática en nuestras hijas adolescentes que a veces bueno con estos embarazos no programados ¿Es una ocasión especial o se realicen con regularidad estas jornadas? Se tratamos desde el hospital salir en forma en forma periódica poder concientizar porque de lo más importante de todo esto es llegar a la gente y que la gente sea la replicadora en cada lugar en cada familia de esto que es poder llegar antes a prevenir el cáncer como ya dijo el doctor Andrés tenemos los dos principales cáncer que tiene hoy por hoy la mujer es el cáncer de mama y el cáncer cuello de útero cáncer que se los puede prevenirlos el cáncer de mama podemos llegar en forma precoz cuando recién comienza y el cáncer de cuello de útero podemos llegar a prevenirlo llegar en momentos que se puede curar antes que se produzca el cáncer se llaman lesiones preenoplasicas donde el médico puede tratar con tratamientos muy pequeños curar a esa paciente entonces lo muy importante de esto y vuelvo a felicitar bueno a las autoridades de acá de Tío Pugio la posibilidad de poder llegar a todos para que cada mujer que haya venido a las charlas sea una repicadora en su lugar en su familia con sus amigos de esto de poder llegar antes de prevenir de llevar esto a que las mujeres se puedan realizar exámenes ginecológicos papa Nicoló y colposcopía para prevenir el cáncer de cuello de útero y una mamografía para prevenir el cáncer de mama un consejo una invitación especial para alguna mujer que no haya podido llegarse el día de hoy bueno que la verdad que los controles ginecológicos un poco lo que veníamos a hacer acá le recomendamos que una vez al año visiten a cualquier ginecólogo nosotros como servicio del hospital Rawson invitamos a cualquier mujer o paciente que quiera venir por Córdoba al hospital estamos a su disposición somos un hospital público gratuito y atendemos todos los días y la idea y el concepto es que una vez al año un control ginecológico puedes ahorrar muchos dolores de cabeza con métodos sencillos no dolorosos y bueno la idea es que esto es propagar entre la gente que ha venido a las personas que no han venido dar a conocer esto de los controles que se pueden hacer que no hay que tenerle miedo y bueno a ver si Dios quiere otra oportunidad podemos venir de nuevo y que tengamos más gente en la próxima vez que hoy estuvo lleno y la verdad que felicitaciones sobre todo a María la enfermera del dispensario al intendente y a toda la comunidad que no ha tratado tan bien y tan cálido además de los temas que se trataron en cuestión hoy en la jornada ¿hay otros temas que abarquen lo que sería el servicio ginecológico del hospital Rawson? el servicio de ginecología la ginecología realmente es muy amplia y está debida por sectores la verdad que sí está la parte de mastología con toda la problemática del cáncer de mama todo lo que es tracto genital inferior con el cáncer de cuello de útero el HPV y todas las lesiones todo lo que es que algo tocamos un poco más por arriba porque no pudo estar presente nuestra jefa que es la doctora Ledesma junto a la doctora García el doctor Pilán y el doctor Abad que hacen todo lo que es piso pelviano y todo lo que es prolapso de incontinencias todo lo que es video laparoscopía para quistes de ovarios y lesiones pelvianas anticoncepción menopausa en fin realmente es muy amplia lo que ofrece el hospital con todas las especialidades así que bueno muy orgulloso y bueno humildemente es lo que tenemos para ofrecer ¿esta campaña de concientización es propia del hospital o es una campaña a nivel regional provincial nacional? no esta campaña venimos desde el hospital Rawson a poder concientizar y a poder llegar a todas las mujeres y desde nuestro servicio es una campaña del servicio de ginecología desde el hospital Rawson llegar acá a las mujeres de Tío Pugio para poder bueno llegar con esto que es la prevención precoz de los cáncer genitomamarios los dos principales cáncer que tiene la mujer hoy por hoy bueno nuevamente muchísimas gracias por su tiempo y bueno agradecemos su presencia en el día de hoy de acá dale gracias a ustedes gracias por la calidez de Tío Pugio y bueno ojalá podamos volver alguna vez de nuevo muchas gracias bueno lo escuchamos importante lo que los consejos que da este super profesional el doctor del castillo un orgullo también para los cordobeses y para haberlo tenido aquí en la localidad de Tío Pugio mediante la gente de la municipalidad de James Cray y gestión de Nancy Schiavi por supuesto también para destacar vamos a meternos en la charla algunos de los temas que se abordaron en la charla la temática por supuesto podría ser muy amplia pero especialmente trataron el tema diagnóstico precoz y nuevas cirugías en el carcinoma de mama un tema importantísimo para ustedes mujeres también cómo prevenir el carcinoma del cuello de útero otro tema muy importante y además la incontinencia así que vamos a parte de lo que fue un resumen de esta charla tan importante a cargo del doctor rapito Andrés de Castillo que está a cargo del equipo de ginecología del hospital Rawson de la ciudad de Córdoba así que poder tener tan cerca al doctor de Castillo y al equipo médico yo he tenido la oportunidad de hablar con el papá de él cuando hubo un caso aquí en Tío Pugio que desde el municipio a veces las coberturas sociales no las tienen y María el doctor Manuel toda la gente que conforma el equipo de salud ellos tienen un diagnóstico de toda la gente quienes tienen cobertura quienes no entonces el municipio en lo que pudo acompañó a esta mujer y ahí tuve la oportunidad no de conocerlo personalmente pero sí telefónicamente y bueno aunque hoy esté acá a esto yo tengo que agradecer a María ha sido muy movilizador en esto a Estela al doctor Manuel por acompañarnos y a todo el equipo de salud y les mando un fuerte abrazo el subdirector del hospital Pasteo que bueno no pudo venir el doctor Rojo porque están con muchos casos de niños con bronquiolitis dice que está colapsado todo el hospital pero bueno la idea era estar aquí acompañando y recibirlos ¿no? pero muchas gracias en nombre de todas las mujeres de Tío Pugli y la comunidad en general muchísimas gracias 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 un placer para cada momento para ustedes dos cepas hay alrededor de cien tipos de diferentes caras que muestra este virus así como usted ve el virus de la gripe que muchas veces va variando el virus de la HPV tiene 16 caras y se ha visto que las dos los dos que están más relacionados con el cáncer de cuello en especial un tipo son las 16 y 18 hay uno uno que son más frecuentes y los otros más no hay una cosa clínica frecuente que se pueda decir que es frecuente pero si podemos decir que los dos son los más oncogénicos dentro de todos los tipos de HPV dentro de los 7 tipos de HPV que hay estos dos son los más oncogénicos o sea el potencial de mayor oncogénico existen otros dos virus como son el 6 y el 11 están más relacionados con las verrugas con las verrugas que uno ve en general en la mujer las verrugas de la vulva pero estos dos virus estas dos cepas se puede decir la 6 y la 11 no tienen ese riesgo oncológico o sea no tienen el riesgo de provocar el cáncer en general las verrugas de la vulva en la mujer que la vemos muy frecuente también están producidas por el virus del HPV no tienen un riesgo oncológico y lamentablemente otra cosita para él serán este virus del HPV lamentablemente se ve mucho también el cáncer de la cavidad oral se está viendo mucho el cáncer del recto y ano en pacientes homosexuales en el hospital Rausso vemos mucho de esos pacientes y se ve que este virus así como nos afecta a la mujer en los hombres homosexuales también es el principal producto de cáncer de recto y ano y de cáncer de fe bien la otra pregunta de la misma señora es si bien la corposcopía es un complemento al Papa Nicolás ¿qué demuestra específicamente en el examen del otro? bueno la diferencia es que el Papa Nicolás toma muestra uno toma una muestra del cuello uterino y en la corposcopía lo que hacemos los ginecólogos es poner un líquido que primero que arde que es ese vinagre y el otro que es marroncito y con eso se ve si hay alguna lesión que nos parezca sospechosa que tenga un color distinto al resto del cuello y si nos pareciera sospechosa se puede tomar una muestra una biopsia que se llama y mandar al patólogo y que él nos confirme realmente es un complemento porque vemos si hay algo que nos llama la atención o por el Papa Nicolás nos viene normal y a nosotros nos pareció ver alguna lesión algo que no nos está cerrando cuando ponemos ese líquido feo los dos líquidos feos en ese momento tomamos una muestra y nos mandamos a analizar nos saca algunas dudas nos ayuda a ver algo que por el Papa Nicolás nos llega a complementar la fuérdida de sangre después de una relación sexual que se llama sinuzorragia también es un factor que nos tiene que hacer abrir un poquito los ojos si puede haber algo a los 75 años siguen siendo necesarios los controles ginecológicos bueno en sí una mujer entre los 60 y 75 años la posibilidad de cáncer de cuello es un poco menor nosotros decimos que una mujer después de los 60 o 65 años con tres Papa Nicolás normales dentro de los 10 años podríamos dejar de controlarla después de los 70 años porque la frecuencia es menor entonces tres Papa Nicolás normales en los últimos 10 años en una mujer de más de 70 años no avala para no controlar eso puede y el mamá no, no el mamá el mamá es al revés porque el señor Andrés y muy bien dijo cuando Mario tiene una mujer mayor posibilidad de la cáncer mamá mamá de por vida mientras la mujer esté bien Lucy y todo el caso mío que hace como 20 años que yo no me hago un padre 20 ¿por qué no te voy a gastar? tenemos el látigo listo señora la salida no, habría que hacerle un control sí, hacerle un control saber que está bien sí, hacerle un control y después no se no tenga nada pero habría que hacerle un control saber que está todo bien y después ya si Dios quiere ya se va espaciando después sí, pues no hay problema y es más todos pacientes que se trajo el útero por una causa que no sé específicamente por el HPV o por el cáncer del cuello ya se dejaría de controlar para una paciente que sufrió una histerectomía por otra causa por mioma por endometrosis por alguna otra patología no específica del cuello tampoco la controlaríamos no necesita un control posterior después de la histerectomía bueno amigos buscamos entonces otra pausa en Infocop pero ya regresamos porque nos queda también algo del deporte para informar algo de lo que ha pasado en este tipo que tiene muchísima actividad en estos días de otoño recordamos a pesar del frío pausa ya volvemos la cooperativa de energía eléctrica y agua de Tío Pugio Limitada inauguró el servicio de internet en las instalaciones de 11 escuelas primarias rurales en el día de hoy estamos contentos estamos felices de poder haber instalado internet rural a los 11 establecimientos educativos que conforman una jurisdicción de alrededor de 30 kilómetros de los alrededor el servicio beneficiará a los alumnos y docentes de las escuelas Fray Benancio Taborda Fray Reginaldo Delgado Fray Justo Santa María de Oro Rosario Valentina Navarro 20 de Junio John Kennedy Libertada Ricardo Rojas Mariano Moreno Constancio Sevi Gil Tomás Godoy Cruz y también a los jóvenes que asisten al anexo Zucat del IPEM número 172 José Hernández Yo como intendente de Tío Pugio aplaudo aplaudo estos proyectos y estas concreciones porque no solo es proyectar sino concretarlo Esta obra que demandó una importante inversión permite garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a internet para los niños y jóvenes de la zona rural ofreciéndoles una herramienta fundamental para la educación actual Estamos contentos de ahora tener internet en la escuela para identificar A mí me encanta porque voy a poder tener internet y creo que no va a poder usar mucho con los computadores no sé, creo no sufrirme Gracias a la cooperativa porque esto que es un dispositivo tecnológico abre un mundo cultural y social nuevo para cientos de chicos de todas estas escuelas Muchas gracias Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua de Tío Pugio Limitada Vivimos el Cooperativismo Regresamos de la pausa con la información que tiene que ver con lo deportivo con este deporte que ha destacado siempre a la gente de Tío Pugio y ha tenido referentes importantes casos de Sergio Merani todo una leyenda viviente para el boxeo para el pugilismo en Tío Pugio siguen surgiendo buenos boxeadores aparentemente bueno porque el día viernes por la noche en lo que fue el salón de Lirigosen lleno total muchísimo público acompañando a un pugil Tío Pugiense que está radicado en Villa María en estos momentos pero que va y viene está a un paso tiene su hijo acá familiares también por supuesto estamos hablando de Marcos Diana quien peleó por el título de la provincia de Córdoba en el amateurismo él es boxeador federado tuvimos una linda charla con Marcos que nos contó además bueno cómo llega al boxeo a pesar de sus 30 años o más pero está y boxeando en un nivel excelente cayó derrotado va a tener una nueva oportunidad atención la gente de Tío Pugio un orgullo para Tío Pugio tenerlo a Marquitos otro deporte de Tío Pugio que se destaca en este caso en el boxeo esto es lo que nos contaba acción hola Marco qué tal cómo te va hola buenas tardes cómo me va un gustazo conocerte amigo porque sabíamos de algunas actividades deportivas pero los del pugilismo de boxeadores locales por lo cual Tío Pugio se caracterizó en un tiempo determinado con Merani con Sergio pero después de eso bueno sabemos que algunos que estaban en la actividad pero no al nivel tuyo en este caso así que felicitaciones porque Tío Pugio tiene un buen representante del pugilismo en este momento bueno sí muchísimas gracias desde ya por la gente de haberme acompañado y la fuerza que me han dado es impresionante muy agradecido sí contanos un poco la historia de cómo nace esto de comenzar a boxear cuántas peleas tenés en qué nivel estás primero cómo nace esto del pugilismo y yo empecé o sea siempre me gustó el deporte ir al gimnasio y bueno surgió me voy a vivir a Villa María y bueno tenía amigos que iban al gimnasio y boxeo y empecé a seguirlo yo iba a hacer pesa y bueno empezamos de poquito a entrenar y primero como que no me no me agradaba porque no era lo mío y bueno después lo empezamos a tomar en serio y bueno me empezó en habla que había condiciones que tenía tenía buen entrenamiento y bueno y empecé en Villa Nueva en Club Alem ¿Fue el debut? No, no empecé a entrenar entrené un mes y como me quedaba lejos yo vivía acá en Villa María en el centro en Hotel Colón y me cambié de gimnasio me vine de Pelada a Villa Rodríguez en La Rucci y Vélez Sárfil bueno ahí estuve estuve un año entrenando y después ahí del año me debuté en Unión Central hicimos dos peleas con Alberto Pelayo después bueno me acerqué al gimnasio de Sergio Merani y bueno empecé la carrera con él y metí 20 peleas con él muy muy bien todos los chicos que siempre tenía porque siempre tenía un nivel muy grande Sergio profesional y amateur y bueno empecé a seguir la corriente a Horacio Centeno a José Puro Paz que estuvieron un tiempo y y bueno seguí mi carrera con él hasta hace dos meses atrás que bueno por problemas personales él tuvo que dejar el gimnasio y bueno yo me sentía solo entrenando iba sábado domingo y seguía entrenando y bueno siempre en este deporte y en cualquiera tenés que tener un técnico todos los días que te guíe el deporte del boxeo es muy difícil coordinar en las piernas en los nervios en la dieta en todo en todo se han tenido unos deportes más completos como la natación y además complicado el uso de las manos su vez para la defensa para el ataque con la correlación de las piernas y mentalmente saber qué vas a hacer en esos momentos que son miles y fracciones de segundos que tenés que estar preparado para recibir para protegerte y para poder también contrarrestar algún golpe por ejemplo claro si ya lo viví ahora el viernes acá el viernes fue algo algo fuera de lugar porque hace mucho no se da vendió puja y la presencia de tanta gente y demás antes de pasar el viernes quería que me contara el periodo cuántos años tenés ya tengo 31 años estoy demasiado grande pero eso te iba a preguntar si te dan las condiciones físicas las condiciones bárbaras mentales también mentalmente estoy como un pibe de 20 años bárbaro eso es lo más importante otra cosa llevas 20 peleas dentro del amateurismo estás con boxeador federado también si si hice 20 peleas decía con Sergio Merani y bueno yo ya llevo estoy en el gimnasio Leonardo Rivera en este momento hemos hecho tres peleas con Leo de las cuales de las tres gané las tres y dos knockouts y bueno de ahí de estas dos últimas peleas surgió el título y bueno empezamos tómalo más en serio como un profesional por ahora seguí en el amateurismo pero ya a punto de pasar a nivel profesional por la cantidad de peleas y experiencias que tenés además y esta posibilidad por el título en el amateurismo seria que se dio para boxear que dicho sea de paso organizaste para que fuese acá en tu en tu pueblo ¿cuántos años hace que estás en Villa María? Ya en Villa María ya va a ser ocho años que estoy allá y si esto fue una lucha de poder traer el título acá Tío Pugio porque la verdad que todos los campeones son todos de Córdoba es muy difícil a veces de traer el título a su casa y bueno esta vez me supieron entender el el pibe también aceptó porque también quería que lo conocían en esta zona que tampoco había venido mucho entonces perfecto se arregló todo y si va a ser en Villa María en Amfiteatro Grandsor se quería hacer un salón grande importante que siempre pero ¿vos quisiste Tío Pugio? en ningún momento ni dudé ni nada me planté tuve que discutir pero no Marco y bueno le digo no yo quiero por lo menos cumplir mi sueño en mi propia casa en mi pueblo en mi club porque yo jugué al fútbol en Yrigoyen te iba a decir que estás siendo también no sé ahora no jugador de fútbol pero representante de Yrigoyen porque como boxeador en este caso te vemos con el bus y todo sí también estoy sí estoy con los chicos de la banda de Petecos que se llaman de la hinchada de Yrigoyen y bueno yo soy encargo de hacer los equipos de la indumentaria deportiva así que desde ya cuando quieran un equipo me pueden llamar y se los ofrezco bueno sí tenemos con este muy lindo bus pero bueno vos quisiste que fueran entonces en Yrigoyen aceptaron vinieron y peleaste ¿qué categoría entonces es la que te tocó? me tocó pelear en la categoría en los plumas es de 52 hasta 56 kilos algo que te pasó en lo deportivo que tuviste una muy buena pelea pero para empezar tuviste que bajar mucho de peso ¿no? sí fue impresionante los kilos que bajé en dos semanas y media no llegó casi 20 días cuando se habló por el título yo estaba en 64 kilos cuando yo ganó por Noca o en Oliva veo el campeón provincial de los 60 kilos que lo veo y todos hablamos y quedamos de acuerdo que que se podía ganar esa pelea porque no lo conocía bueno entonces se lo habló en seguida y el pibe estaba en 66 67 kilos y bueno en seguida el técnico me dijo que no era una locura bajar muchos kilos en poco tiempo porque no había fecha ya estaban todas las fechas ocupadas entonces bueno después lo llevamos de vuelta y bueno supuestamente estuvo entrenando y tuvo una fractura en la muñeca y bueno ya directamente no hubo descartado así que como yo como gané con ritmo entrenando bien y ganando con toda la mentalidad fuerte entonces bueno Marco vamos a desafiar hasta 56 kilos y lo hablamos y bueno yo sabía los kilos que yo tenía ellos también hablamos con el médico y era un esfuerzo muy grande en poco tiempo de 64 kilos hasta llegar a 56 kilos peligraba hasta mi salud y arriba de cada vez me he desmayado de muchas cosas sí pero bueno como te dije lo tomé como un profesional y bueno tuve el apoyo de un equipo que tengo bárbaro tengo un personal trainer que está en Hotel Ameriam Luis Barronuevo gracias Luis porque me ha tratado muy bien me ha hecho una dieta me ha entrenado muy bárbaro ahí en el hotel iba a la mañana a entrenar salí primero a correr seis y media de la mañana corría unos treinta minutos cuarenta y cinco minutos que más o menos hacía entre ocho y diez kilómetros bueno llegaba al hotel y me costaba un rato y bueno él me decía que siempre es fundamental después de un desgaste físico de correr para volver a entrenar de vuelta a las dos o tres horas es bueno meterse al jacuzzi y ahí había un buen jacuzzi y había duchas escocesas que se te larga una temperatura justa y te afloja los tejidos musculares te deja perfecto que te da ganas de vuelta a volver al entrenamiento sin eso yo creo que no hubiera podido lograrlo porque no soy de fierro lógicamente bueno un entrenamiento durísimo pero positivo después por la tarde siempre volví a Leonardo Rivera al parque de las seis hasta las nueve de la noche le metimos entre dos horas y media y tres horas en total en el día era un entrenamiento de seis horas seis, cinco horas mínimo y bueno mala ansiedad y trabajo también porque te la pensó tenés que trabajar la gente te la pensó sí, sí fue muy duro todo esto lo viví yo y bueno trabajar y todo pero bueno después me acomodé un poco y bueno no había forma de hacer las dos cosas pero te digaste esto te tocó el debut llegaste al Iriboyen lleno total y mucha gente la presencia de algunas leyendas también que te vinieron a ver ¿no? sí, sí me vino a visitar el Falucho Lácea el campeón allá de Córdoba bueno estuvo acompañándome Sergio Merani mi ex técnico y bueno después más gente de todos lados que vino a acompañarme también así que llegó el momento del debut dentro de lo deportivo creo que bastante bien por el rendimiento por el desafío de bajar tantos kilos y demás pero te fuiste con un gustito amargo sí me quedé con la espina en el ojo como es dicho pero estoy tranquilo y bien consciente de que dejé todo lo que había que dejar está bien no fue mi noche como como sé boxear afuera afuera es como que a veces es difícil estar en tu casa y al frente de todos mis compañeros mi familia demostrarle que quiere ser perfecto quiere hacer todo junto exactamente y no salía en el segundo rango cuando arrancó la pelea me di cuenta que lo que estaba haciendo no era yo empecé a sentir los kilos los nueve kilos y medio que bajé en dos semanas y medio se notó enseguida y empezó faltame el aire no tenía pierna que es lo fundamental en este diaporte si no tenés pierna no sos nada River y esto hizo lo que bueno fue el resultado final que así mismo dentro de todo dice que no perdiste por knockout ni por abandono ni por nada vos le ofreciste pelea permanentemente que siempre fuiste te defendiste y atacaste así que te felicito por esto pero lamentablemente el título quedó en los retos que este de coronaldés pero estoy orgulloso y porque es un excelente buceador con 50 peleas invictas o sea que no peleé con ningún paquete bueno pude meter viste mucha ventaja para empezar dentro del profesionalismo mucha ventaja así que creo que una pelea que merece su revancha tendrá su revancha exactamente es lo que estamos ahora trabajando esta semana me decaí por yo que emocional porque bueno lo quería dejar acá en el pueblo pero nada está perdido todavía estamos en carrera y esta semana vamos a hablar de vuelta porque ese título sea como sea va a quedar en Tío Pugio vamos todavía vamos Marquito bueno por último querés agradecerle a alguno de los tíos pujienses que está viendo a usted familia amigos y demás también hijos creo por acá sí seguro Juan Simón mi hijo un amor sí agradecerle a todo el pueblo a Villanueva a Villamaría a James Cry a Olí a Ancativo a Carlos Pacordo estuvieron viéndome acá sorprendido totalmente de la gente que me vino a ver que hacía años que no los veía y sí más de todo porque fue un título que que no esperaba que iba a haber tanta gente y que me apoyaran tanto así por eso agradecido y les pido mil disculpas por por no por no tener este título ahora pero próximamente lo vamos a pelear de vuelta y y sí sé que va a quedar porque voy a hacer todo lo mejor y bueno de los errores se aprende claro que sí exactamente te iba a decir nuevamente desafío habrá un tiempo para esto 3, 4, 5 meses y sí no tanto no tanto porque no me conviene esperar tampoco tanto porque tengo una edad muy jugada entonces bueno ganando este título puedo pasar al profesionalismo y empiezo a prepararme de otra forma porque Bravo está en el profesionalismo y y bueno por eso creo esta semana se va a hablar lo quiero hacer lo antes posible si de acá un mes de acá dos meses lo hacemos no hay drama vamos todavía Marcos el título queda en Tío Pugio como dijiste exactamente va a quedar en Tío Pugio gracias por el tiempo mucha suerte y gracias por llamarme y y estar acá presente gracias bueno amigos estamos llegando al final de otra edición de InfoCop y recuerden nos pueden contactar a Laureno Campreger a Virginia Sánchez a quien les habla Darío Ranucoli también a través del Facebook o bueno encontrarnos en donde sea también a gente de la cooperativa de servicios crédito y vivienda de Tío Pugio pueden contactarse para informarnos para bueno decirnos a donde quieren que estemos para cualquier cosa en la información que queramos transmitir a través del canal 2 orgullo de Tío Pugio de esta cooperativa también bueno lo pueden hacer contáctennos avísennos y ahí estaremos con la cámara con Virginia Labrano o quien les habla Darío que tengan una buena semana recuerden jueves 21 horas domingo a las 13 horas nos esperamos en otra edición de Infocop chau chau ¡Gracias!